¿Cómo cocina el diseño Ricard Trench? ¿Qué tiene en cuenta? Básicamente lo primero es entender las necesidades del cliente y luego aplicar todo esto, esta receta, en un espacio. Lo que intento es conseguir un poco el propósito de los sueños del cliente. Cuéntanos tu proyecto para Roche-Boubois y la revista Interiores. Defínelo en pocas palabras. Yo creo que un poco lo que se ha pretendido es trabajar con la fuerza del color, con lo que serían las geometrías. También viene muy marcado por descubrir esta alfombra que ligaba, era un poco lo que daba sentido al conjunto y que en cierta manera me gustó porque tenía unas imágenes un poco de Víctor Bassarelli y entonces de ahí sale todo el tema de las estrategias de manchas de color y estas franjas. Y luego hay la otra parte que era trabajar un poco también con la imagen esta, pues muy de los 70s, con los colores muy potentes, llamativos de los naranjas y las piezas muy corpóreas, que es lo que realmente me gusta. ¿Qué supone para ti diseñar un escaparate para Roche-Boubois y verlo publicado en la revista Interiores? Para empezar a hacer un escaparate para mí es algo muy singular y realmente muy personal porque yo empecé desde muy joven haciendo escaparates. Volver a hacer un escaparate para mí ya tiene un sentido muy bonito. Si además le sumas la colaboración de Roche-Boubois y la revista Interiores donde es un ejercicio común, donde otros profesionales del sector están trabajando al mismo tiempo con los mismos ingredientes, me parece una propuesta fantástica. Me parece una propuesta súper interesante en la que nunca pasa el poder ver o compartir estas sinergias que se están creando de qué va a salir de todo esto, me parece muy emocionante, muy contento. ¿Cómo valoras que una revista de decoración como Interiores apueste por estas acciones con una gran marca como es Roche-Boubois? Pues me parece muy positivo. Realmente el hecho de que liguemos lo que es comunicación, prensa, con marcas y con profesionales del sector son este trinomio que al final muy pocas veces se da. Al final sí que es verdad que igual el profesional o la entrevista empieza y luego se apoya en marcas y finalmente el último elemento sería comunicación, prensa y en este caso hemos empezado al revés. Entonces me parece que es como empezar la casa por el tejado, pero muy bien empezado. ¿Qué será lo siguiente que veremos de Ricard Trensch? ¿Qué estás preparando o en qué estás trabajando? En Ricard Trensch dentro del estudio de Argolla Trensch estamos desarrollando varias propuestas de hoteles en Lisboa. Estamos trabajando en varios restaurantes por España, pero también bastantes en el extranjero. En Polonia estamos trabajando, van a abrir ahora uno en San Francisco y seguimos trabajando con mucha ilusión. Pero hoteles y restaurantes que es básicamente nuestra especialidad, pero con muchas ganas. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? ¿Qué es lo siguiente que hicimos? ¡Gracias!